ay señores a lo mejor este no es el día adecuado para que yo haga esto porque primero porque tengo un poquito de dolor de cabeza y segunda porque porque estoy un poco triste no yo estoy muy triste yo llevo unos días muy 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 triste en serio pero tengo que aprovechar porque pena y pánico no están en la casa entonces cuando mis amigos están tristes mis amigos me llaman y yo les doy cariño entonces yo lo que pido hoy es que ustedes a mí que estoy triste me den cariño porque yo miren que se me rompe la boya voy a tratar de calmarme lo que está pasando en Cuba ahora mismo no tiene nombre ni historia no puede tener nombre ni historia porque yo voy a empezar por las cosas que son más no sé vamos a empezar por el decreto 35 señores el decreto 35 te quiere decir que tú tienes que ser un mono sabio tú no puedes oír tú no puedes ver tú no puedes hablar el decreto 35 es el nieto del decreto 370 que se la metían sin vaselina a un grupito y con el 35 se la meten sin vaselina a everybody eso que ustedes están haciendo ustedes le pueden poner la ley ustedes pueden decir que eso eso es ilegal y eso es inmoral entienden inmoral porque porque no se puede caer a mentira ok yo no puedo caer a mentira de lo que está pasando en cuba pero yo les quiero recordar a ustedes los curieles los avestruces las casas que iban a estar listas las ayudas que no iban a vender donaciones y tantas 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 otras cosas marrero que dice que los culpables son los médicos señores hay que tener hay que tener coraje para decir a una gente que tú no le estás dando ni guante que la culpa es de ellos ustedes si ustedes hablan con alguien en cuba ustedes saben el trabajo enorme que están haciendo los médicos porque si son francotiradores pero tú no puedes mandar un francotirador a la guerra sin fusil porque lo estás mandando a matar aunque él sepa tirar bien lo estás mandando a matar mi hermano dale un fusil un fusil de calidad a mí alguien me tiene que explicar visto que se está hablando de que con el decreto este 35 la ley mordaza a mí alguien me tiene que explicar por cuál motivo en cuba sigue entrando turismo y porque hay una pila de rusos bailando en los callos sin nasobuco babushka babushka eso alguien me lo tiene que explicar que están colapsados todos los hospitales yo le voy a decir yo estoy hablando desde mí desde mi opinión personal a inicios de semana el hermano de mi padrastro no puma voy mi padrastro de verdad que es una persona excepcional que era un mulato de lo más buena onda y más o menos de la edad mía ese tipo en menos de 24 horas se murió y no es y no es sólo eso ayer yo hablé con una amiga mía que estaba buscando rosefin desesperada porque 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 tenía el tío ya la tía muy mal en holguín pero de la tía más o menos pero el tía estaba en el parqueo del hospital muriéndose porque no habían camas y eso es lo que nosotros sabemos así mi amiga el hermano de mi padrastro así una cantidad de gente señores pero una cantidad de gente enorme nuestros hijos no están al seguro en cuba siguen desaparecidos niños unicef ya no sigas fingiendo que no estás viendo ese pedazo de tierra ese pedazo de tierra cuenta en el mundo nosotros tenemos que contar en el mundo entonces hay una muchachita que se llama gabriela que tiene 17 años yo tengo 35 años y yo me doy cuenta ahora los 35 años de que yo a los 17 era una niña hay una muchachita de 17 años que se llama gabriela que esa niña le han hecho horrores que nadie debería vivir a los 17 años y y hay otro muchachito que que tiene 14 años que me parece que se llama christopher que ese niño su mamá todavía no sabe dónde está no sabe dónde está yo tengo hijos dónde están dónde están esos chamas señores esos son los chamas ustedes no saben lo que ustedes están haciendo a las madres esas madres no sólo van a perdonar yo no sólo hubiera perdonado a ninguno de ustedes lo que ustedes están haciendo con los niños yo no estoy de buen humor yo no voy a dar chucho yo no voy a cantar yo no hay poco poco que celebrar aquí no hay nada que celebrar entiende entonces nuestros hijos no están al seguro y y eso de que el decreto 35 dice también aparte de que uno puede caer a mentira para nosotros nos están cayendo a mentira durísimo de hace una bola bola de año el decreto dice también que no se puede incitar a la violencia y yo les recuerdo a todo el mundo que hay un hombre bueno hay un mamífero al que le gusta vestirse de puma que no es que incitó a la violencia es que dio la orden de que la gente saliera con palo a mí eso no se me a mí eso no se me puede olvidar yo fui una persona antes del 11 de julio y soy otra persona después del 11 de julio es que es mucho miren yo ni sé qué decir yo ni sé qué decir porque es que no no se puede ahí en mi barrio en santiago hay una calle que está completamente cerrada que se llama rey pelayo yo no digo mentira hay una calle que se llama rey pelayo que está cerrada con una baja con banda esa amarilla tipo c6 porque allá adentro lo que está el cangrejo el cangrejo está ahí adentro comiéndose al pueblo y no hay nada no hay guantes no hay jeringuía no hay oxígeno no hay nada señor entonces yo yo sí a ver si ustedes quieren sigan se poniendo a que la vacuna el amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra ni a la hierba que pisa en nuestras plantas pero abran abran para una ayuda humanitaria seria por favor antes de que ahí ya no quede nadie entiende porque todos ustedes están al seguro lo que no están al seguro la gente de rey pelayo esa gente no está seguro señores esa gente se está muriendo se están muriendo literalmente el hermano de mi padracho se murió eso yo no me lo estoy inventando eso no me lo ha dicho nadie y la otra cosa y con esta voy a cerrar porque yo soy capricornio y a mí no me gusta que me vean así es que hay que ser muy cínico pero muy cínico señores para ir a un barrio para ir con las manos manchadas de sangre a un barrio que es oficialmente el único barrio que tú manchate de sangre ir allí pero hay que ser más cínico todavía para abrirte la puerta de mi casa y dejarte entrar y yo voy a decir una cosa aquí para terminar porque voy a terminar ahora mismo a lo mejor yo ahorita me conecto de nuevo cuando yo procese bien esto porque estoy triste estoy triste en serio las cosas van de mal en peor de mal en peor y siguen haciendo juicio sumario yo quiero eso la gente no se lo olvide siguen haciendo juicio sumario a esa niña le han echado ocho meses después de los horrores que le hicieron al que mató al muchacho ese de la winera es mucho a este tipo no le ha pasado nada señores ese tipo no le ha pasado nada y no le va a pasar nada y ahí en winera tú no tienes las manos manchadas de sangre de uno solo porque ahí estaba la madre de ese muchacho que se suicidó porque era su único hijito o sea como tú pues machi como tú puedes dormir con ese hombre mi hermana como tú pues a ti no te da miedo dormir con ese hombre y bueno yo esto esto si va dedicado a días canel y voy a cerrar con esto tú fuiste a ver olofi pero acuérdate que es olofi el que te está mirando que es olofi el que te está mirando a ti vergüenza vergüenza en serio señores